He estado leyendo tus cartas Estaban en mi casa Durmiendo en una caja Y con tus letras me recuerdas Que tu piel era blanca Tu sonrisa me encanta Y yo sé que nos amamos Como el aire en un pulmón Como recuerdos en un cajón Como el verano te alejaste Cuando el viento se hace frío Y tus labios tan partidos Tengo ganas De tus besos Y sentir tus labios míos Un beso es la distancia Más corta entre tú y yo Yo te extraño Y me hacen falta Los momentos entre tú y yo Son recuerdos en un cajón Vienes de vez en cuando Visitas a tu papá Deseando que estará Un día más Y si te encuentras Y si te encuentras ahí perdido Y me hacen falta Y me hacen falta Los momentos entre tú y yo Son recuerdos en un cajón Un beso es la distancia Más corta entre tú y yo Más corta entre tú y yo Y si te encuentras en un cajón Y si te encuentras ahí perdido Y si te encuentras ahí perdido